de la ciudad de México. Televidentes, amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Les contamos. Un hombre fue asesinado en medio de un intento de secuestro registrado en el sector del bosque en el norte de Quito. Lo sucedido quedó registrado por testigos y también por cámaras de seguridad que están ubicadas en la zona. Un testigo grabó como los delincuentes huyeron del sitio en dos vehículos tras herir con armas de fuego al hombre que murió por defender a su novia en medio de un intento de secuestro registrado en el sector del bosque en el norte de Quito. Este asesinato conmocionó a los moradores de esa zona. Sí, a los dos lo querían secuestrar, a él y a ella. Entonces, aquí arriba le tenían una embocada. Cuando el chico venía a dejar a la novia, los delincuentes se desmontaron del carro de ellos y forcejearon con la chica, le abrieron la puerta, jalaron la chica y en lo que jalaron la chica, el novio de ella inteligentemente siguió dando marcha al carro y lo tocó a ellos, a los delincuentes en el otro carro. Y entonces los delincuentes ahí le dispararon al carro del chico. Según lo que narra el morador, tras cometer el asesinato, los delincuentes soltaron a la joven. Los vecinos auxiliaron al hombre mientras estaba atendido en el suelo, pero murió antes de que llegue la ambulancia. Nosotros mismos llamamos a la policía, la policía fue muy eficiente, llegó de una vez, rapidito, y la ambulancia se demoró casi media hora y el chico estaba con vida porque yo mismo estaba con él atendiéndolo y había también un doctor de aquí mismo del edificio que salió y le estaba chequeando y le teníamos la mano a agarrar al chico y el chico respiraba lento, pero respiraba y todo. Pero en el tiempo que se demoró la ambulancia, cuando llegó la ambulancia ya el chico había fallecido. Es la primera vez que se registra un hecho de esa magnitud y nivel de violencia en ese sector. Lo único que habíamos oído alguna vez fue intento de robo de auto. Era lo máximo que oímos. Pero de ahí a secuestro a tanta violencia con arma y con muerte jamás, nunca. Es terrible. Estamos realmente en shock. Estamos todos en shock. En cámaras de seguridad también quedó registrado lo sucedido y esos videos fueron entregados a la policía para identificar y capturar a los involucrados en este asesinato. Hay bastantes cámaras en el barrio. Hemos hecho todo lo posible, todo lo posible precautelando la seguridad de todos. Pero nunca esperamos que pasara esto. Y ojalá porque hay una persona muerta, hay un muchachito muerto, inocente. Ojalá que se haga justicia. Según los moradores, las medidas de seguridad se reforzarán en el sector y se coordinarán acciones con la policía para evitar que se reporten otros intentos de secuestro y asesinatos. un cruce de balas entre delincuentes y la policía se registró en el distrito Calderón al norte de Quito. Los detenidos cuentan con más de 10 antecedentes penales y uno de ellos resultó herido. La policía detuvo a dos miembros de una banda delictiva que operaba en el sector de San Juan de Calderón. Los moradores estaban furiosos y querían hacer justicia por mano propia. Yo creo que si no hay justicia por parte del gobierno ¿qué más tenemos que hacer? Yo creo que unirnos organizarnos entre varios pueblos. Según el jefe de policía del distrito Calderón Félix Fiayos se trata de una banda conformada por cuatro extranjeros. A bordo de dos motocicletas pues justo flagrantemente procedían a asaltar y a robar a dos estudiantes de un colegio de la localidad. Ellos intentaron escapar y durante la persecución uno de los delincuentes disparó a la policía. Amparados siempre en el uso progresivo de la fuerza considerando la legalidad la necesidad y la proporcionalidad proceden a hacer uso de nuestras armas de fuego de los cuatro delincuentes se pudo aprender a dos. Uno de los antisociales resultó herido y se encuentra estable en una casa de salud. Uno tiene como 16 antecedentes el otro tiene como 8 entre esos antecedentes robo asalto a mano armada sustancias estupefacientes extorsiones. Para las autoridades esto demuestra que la justicia no apoya la labor policial. A la delincuencia jamás le hemos temido no lo vamos a temer jamás pero sí tenemos cierto recelo temor con la aplicación de nuestros operadores de justicia que a veces fallan a favor del delincuente del infractor inclusive persiguen el accionar de nuestros policías. Y como resultado las bandas siguen operando en el sector. Hace de ser ocho días que le robaron el celular a mi hija y le pusieron las balas en la cabeza. La señora así mismo como ya uno ya se previene ya se anda sin nada sin nada entonces dicho que la señora ha andado sin nada le apuñalan. La policía reitera su compromiso de continuar con estos operativos de seguridad y enfrentar a la delincuencia. agregan que por el momento no se registran vacunadores en este distrito. Cuatro extranjeros fueron detenidos por estar involucrados en el robo a viviendas en conjuntos residenciales de la parroquia de Tumbaco. La policía judicial detalló cómo era su modus operandi. Es el momento de la captura de cuatro extranjeros que presuntamente conformaban una banda delictiva dedicada al robo de domicilios en la parroquia de Tumbaco en el nororiente de Quito. Según las investigaciones habrían ingresado a varios conjuntos residenciales de ese sector en las últimas semanas. Se tiene el registro de que al menos en dos ocasiones entraron al conjunto Jacarandá a robar viviendas. Organización conformada por cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana. Lo que nos llama la atención bastante es que de acuerdo al análisis realizados por los equipos de trabajo logramos identificar que esta presunta organización participa en cinco eventos. lograban cometer los delitos tras ganarse la confianza de los vecinos de esos conjuntos. Se hacían pasar como moradores como vecinos o habitantes de los conjuntos habitacionales. En las particularidades de los ciudadanos más bien era una característica sociable amistable. Ellos trataban de hacerse amigos de las personas de los guardias de las personas que trabajaban realizando limpieza y más bien ellos así podían ingresar. Al detallar cómo era el modus operandi de esta banda delictiva la policía explicó que uno de los detenidos era el encargado de entrar a los conjuntos para observar y decidir en qué vivienda se podía robar. Estos ciudadanos uno de ellos era el perfilador este ciudadano utilizaba un artefacto electrónico un scooter el cual él se movilizaba al interior de los conjuntos habitacionales y a su vez él perfilaba las personas que se encontraban o no al interior del domicilio. Posterior a esto él daba la señal para que el vehículo en el cual se movilizaban los demás integrantes puedan ingresar. Los detenidos se movilizaban en un vehículo reportado como robado además la policía de comisorrelojes y dinero en efectivo como parte de este operativo. Seis presuntos tramitadores fueron detenidos tras un operativo ejecutado en los exteriores de la agencia matriz del registro civil. Según las investigaciones usaban boletos aéreos falsos para conseguir turnos para la obtención del pasaporte. El operativo ejecutado en los exteriores de la agencia matriz del registro civil contó con la participación de personal de la policía judicial de la jefatura de migración y de la agencia metropolitana de control. Tras inspeccionar varios negocios que funcionan en las inmediaciones se detuvo a varias personas por tramitar turnos falsos para la obtención de pasaportes. Tenemos nosotros la aprehensión de seis ciudadanos los mismos en cuyo poder logramos identificar o encontrar documentos como boletos falsos los cuales presentaban al momento de solicitar el pasaporte para la obtención de los mismos. Según lo que se detalló en la rueda de prensa la documentación falsa encontrada eran tickets aéreos. Esos pasajes no correspondían a la emisión de esta entidad por lo cual dentro del modus operandi para la obtención de pasaportes estas personas están ejerciendo la falsificación de documentos especialmente de pasajes para la obtención de pasaportes. Los detenidos son cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad ecuatoriana ninguno registra antecedentes penales. Aprovechándose la necesidad imperiosa de los usuarios lo que hacen es falsificar estos turnos y que son comercializados dentro de los usuarios a través de internet o redes sociales en la cual el ciudadano en su momento de desesperación adquiere estos turnos por valores de 60 a 100 dólares. La policía recomendó a los usuarios del registro civil que no acudan a tramitadores para obtener documentos de esa entidad y así evitar ser víctimas de estafas o robos. En el centro histórico de Quito integrantes de establecimientos educativos moradores y la policía nacional protagonizaron la marcha por la paz esto debido a que más de 400 delitos se han reportado en ese sector. Queremos paz y seguridad era lo que coreaban los estudiantes de los establecimientos educativos que se encuentran en el centro histórico de la capital y quienes han sido víctimas de la delincuencia es por ello que protagonizaron una marcha por la paz. A veces les solicitan algún objeto un celular dinero por eso es que en la institución y todas las instituciones se ha hecho un plan con los padres de familia para velar por la seguridad de los niños niñas y adolescentes Cifras de la policía nacional revelan que en lo que va del año más de 3.400 delitos se han reportado en el distrito metropolitano de Quito de ese número más de 400 delitos corresponden al centro histórico convirtiendo a este distrito como el cuarto con mayor incidencia delincuencial Estamos en una lucha desigual porque es la comunidad y la policía versus la delincuencia y la justicia que estamos viendo que no funciona ¿Cómo es posible que habiendo identificado plenamente organizaciones criminales fuertes delincuentes plenamente identificados están libres al siguiente día? A la marcha por la paz se sumaron miembros de la policía nacional familiares de los uniformados comerciantes y moradores de los barrios del centro histórico de Quito estos últimos aseguraron que ya no pueden caminar tranquilos por la zona Para ser Quito patrimonio de la humanidad realmente y lo que el centro histórico vive el turismo es tremendo aquí pasadas las 4 o 5 de la tarde el centro de Quito se muere por la inseguridad es tremendo Además dirigentes barriales entregarán al presidente de la asamblea nacional Virgilio Saquicela un manifiesto para que el legislativo formule leyes que permitan una eficaz lucha contra la delincuencia Los barrios y parroquias de Cuenca también se organizan y marchan en contra de la inseguridad Se calcula que solo este fin de semana salieron a las calles aproximadamente 9 mil personas para advertir que no se permitirán actos delictivos Los barrios y las parroquias de Cuenca siguen saliendo a las calles mostrando su organización en contra de la inseguridad En esta ocasión fue el turno de la parroquia El Valle que congregó a por lo menos 5 mil personas El Valle es un león dormido que hoy nuevamente ha despertado para decir aquí el valle está organizado el valle está unido Todo el pueblo comunidades y todo el sonido para esta marcha y no nos vamos a dejar Se quemó un monigote en medio de la calle con una sola advertencia Antes de venir a esas fechorías que piensen bien no tenemos a favor nuestro la justicia ordinaria no se puede confiar en ellos y pienso que la única que nos queda a nosotros es hacer justicia por cuenta Han cansado de los actos delictivos y de las amenazas extorsivas Con eso les van a dar Claro justicia indígena desde Huaralca Para que no nos ganen los delincuentes Vamos arriba juntos El pueblo unido nunca será vencido En otros puntos de la ciudad también se realizaron este tipo de marchas como en la Virgen del Milagro Las Retamas Altas Lazareto Miraflores Se calcula que solo este fin de semana unas 9 mil personas participaron de estas movilizaciones Es más ya se está convocando para el próximo viernes a una masiva marcha por las calles de la ciudad Invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta gran marcha que tiene un solo objetivo decirle que queremos vivir tranquilos que queremos vivir en paz y en armonía que la seguridad la hacemos todos De forma paralela militares y policías realizaron controles en las zonas más conflictivas de la urbe Como ya hemos indicado en ocasiones anteriores vamos a estar con la policía nacional y las fuerzas armadas mientras las circunstancias ameriten con todo el contingente desplegado en toda la provincia de la Azuay Con todo esto se busca demostrar que toda la ciudad está organizada y dispuesta a todo en contra de la inseguridad Más noticias en 24 horas En Quito la fuerte lluvia del fin de semana provocó el desbordamiento de la quebrada La Pulida Alta en el norte de la ciudad El lodo y los escombros ingresaron a 22 viviendas Lamentablemente hay familias que lo perdieron todo El agua dañó también una cancha de boli y juegos infantiles La crecida del caudal de la quebrada La Pulida tomó por sorpresa a los habitantes de San Carlos Alto etapa 12 en el noroccidente de Quito la madrugada de este domingo Estos videos grabados por los moradores evidencian la fuerza con la que el lodo arrastraba basura palos y rocas por las calles Tuvimos que salir por las paredes para tratarnos de refugiar donde mi madre El desborde de la quebrada se reportó cerca de la una de la mañana de este domingo A su paso el lodo ingresó a 11 viviendas y locales comerciales en tres puntos entre San Carlos Alto y Bajo Con la luz del día los daños se empezaron a evidenciar La lavadora nadaba en el agua todo está con lodo mojado la ropa está llena de lodo todo está así ¿Tréticamente ahorita están con lo que están por? Ni siquiera esto es mío porque mi hermana tuvo que prestarme ropa Con la ayuda de vecinos y amigos sacaron lo que se podía rescatar a su patio su mascota no corrió con la misma suerte pues no pudieron sacarla a tiempo El lodo no permitía abrir las puertas pero la verdad que solo Dios pudo sacarnos de ahí con mi hijo pequeño hicimos fuerza y la puerta se abrió y pudimos salir El local El local de internet y copias de don Miguel Egas también quedó bajo el agua las computadoras se quemaron los artículos de venta se mojaron y también perdió todos sus enseres Gracias a Dios no he entrado mucho adentro colapsó aquí el local está todo perdido La ayuda por parte de los bomberos llegó a tiempo dicen los moradores por ello afortunadamente no hay víctimas que lamentar ni tampoco heridos según las autoridades municipales la crecida del caudal de la quebrada se dio porque a más de las intensas lluvias en los últimos días estaba llena de basura ya que este espacio es usado para arrojar escombros que más allá del temporal también es un tema de nuestra corresponsabilidad hemos visto muchísima basura en la quebrada y ese es un tema que nosotros como ciudadanos debemos cuidar también para apoyar al mantenimiento de las estructuras pero el lodo no se quedó ahí obstruyó por unas horas del paso por la avenida Mariscal Sucre y desembocó en estas casas que están en San Carlos Bajo cerca del Parque Inglés aquí también se reportó la pérdida de enceres nosotros hemos priorizado el rescate a las personas y a la limpieza y la remoción de los descombros hemos ayudado tanto con las entidades municipales a que se realice esto los trabajos de limpieza con los equipos técnicos continuarán tanto en las viviendas así como en las calles y aceras cubiertas de lodo y los sumideros de los alrededores el centro de revisión técnica vehicular ubicado en el sector de la Florida no atender esta semana hasta verificar los daños por el desbordamiento de material de la quebrada la pulida como ya pudimos ver nuestra compañera Stephanie Paz está en este sitio para contarnos todos los detalles Stephanie adelante así es que tal Helen amigos televidentes muy buenas tardes presten mucha atención porque al menos por esta semana el centro de revisión técnica vehicular la Florida ubicado aquí en el norte de Quito no atenderá las citas esto después de que resultara también gravemente afectado por este desbordamiento de material que ocurrió el fin de semana de la quebrada la pulida ustedes pueden ver en este momento ya se están realizando distintos trabajos de limpieza adicionalmente se está verificando cuál es el estado de los equipos de este centro de revisión técnica vehicular para que nos comente un poco más detalles estamos con la directora de matriculación Leti Andrade muy buenas tardes coméntenos cuáles son los trabajos cuál es la afectación que ustedes al momento ya han detectado aquí muy buenas tardes con todos así es el centro se encuentra bastante afectado los equipos mecatrónicos están afectados en la parte eléctrica también obviamente en sus tarjetas en la parte mecatrónica como tal entonces sí estamos bastante afectados debido a la lluvia Leti ¿cuáles son los trabajos que se están realizando en este momento? ¿ustedes quizás ya han verificado el daño de algún equipo en específico? a ver hasta este momento lo que tenemos es hemos procedido a hacer la limpieza a retirar el lodo sobre los equipos posterior a esto viene la evaluación y los informes técnicos respectivos para ver en qué tiempo van a poder estar operativos ¿tienen precisamente quizás ya un estimado de cuándo este centro de revisión técnica vehicular podrá atender nuevamente a los usuarios? la fecha no, no, no tenemos todavía como le comento estamos haciendo una evaluación de los equipos una vez que ya tengamos listo el informe técnico será posible conocer la fecha en la cual podríamos nuevamente atender a usuarios en este centro ¿al menos durante esta semana se logrará quizás al menos al finalizar esta semana la atención o es poco probable? no, esta semana es poco probable que se pueda habilitar el centro como ustedes pueden ver la afectación es fuerte se ha procedido a sacar los equipos a sacar el lodo a limpiar y después hay que hacer la verificación luego viene el tema de la calibración de los equipos entonces sí toma su tiempo volver a habilitarlo ¿no? Leti, ¿cuántas personas tenían cita ya para acceder a la revisión técnica vehicular en este centro esta semana? en esta semana teníamos 980 citas se remitió un correo electrónico a los usuarios indicando que estos 980 usuarios serán atendidos en el centro de Guajaló y de Guamaní al sur de la ciudad en la página web ya está inhabilitado el centro de la Florida ya no se puede tomar citas evidentemente y les invitamos a los usuarios que van a hacer la revisión técnica vehicular pueden tomar una cita igual en los otros centros ¿no? tenemos suficiente capacidad operativa para atender a todos los vehículos eso es importante resaltar Leti, en cuanto al tema de los horarios los usuarios que tenían cita en este centro ¿pueden acercarse a cualquier horario o a la hora que ya establecía la cita en este sitio? no, pueden acercarse en cualquier horario al sur como le comento el centro de Guajaló y el centro de Guamaní perfecto muchas gracias bueno Helen amigos televidentes esa es la información que les tenemos a esta hora desde el centro de revisión técnica vehicular La Florida ubicado aquí en el norte de la capital este centro resultó gravemente afectado después del desbordamiento ocurrido el fin de semana en la quebrada La Pulida reiteramos entonces la información durante esta semana al menos no se atenderán cita a los usuarios en este sitio las personas que tenían ya algún turno deberán acercarse a los centros de Guamaní y Guajaló en el sur de Quito esa es la información que les tenemos a esta hora Helen regreso estudio contigo que nos tienes más noticias muy buenas tardes Buenas tardes también para ti Estefi muchas gracias por la información ahora les contamos que en las dos últimas semanas se conoció informes de Contraloría en los que se realizan varios señalamientos a las autoridades y ex funcionarios del municipio de Quito según especialistas esto es un llamado de atención a realizar cambios estructurales de modelo de gestión incluso para mejorar el control Son dos informes de Contraloría aprobados este año que revelan casos de nepotismo de exceso de asesores de irregularidades en el pago de horas extra entre otros Estos señalamientos a decir de Fernando Carrión académico y ex asesor de la alcaldía hacen un llamado al cambio urgente que requiere el municipio Lo que está mostrando es que las cosas que se están haciendo en el municipio no están bien y principalmente me da la impresión que el modelo de gestión que tiene el municipio no se ajusta a la realidad y por eso es que las distintas autoridades alcaldes o concejales se van por la libre Carrión compara por ejemplo al Consejo Metropolitano con la Asamblea Nacional asegura que mientras en la entidad nacional hay 137 legisladores y un total de 15 comisiones en el Consejo hay 21 ediles y 21 comisiones Eso es lo que está conduciendo es que en algunos casos algunos temas tendrán que pasar por 3, 4 comisiones lo cual conduce a que haya mayor tiempo en el tratamiento de los temas y también que haya probablemente más corrupción y estas comisiones no tienen ningún vínculo con la estructura de las secretarías que tiene el Consejo y entonces esto hace que la legislación y la fiscalización no vayan de la mano con la estructura del municipio Asimismo Mauricio Alarcón presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo entidad que impulsa el proyecto Ojo al Consejo asegura que incluso se debería pensar en mejorar el control en los procesos que llevan adelante las entidades Señalamientos de Contraloría nos dejan claro que en la institucionalidad pública hay una debilidad enorme y por supuesto no se diga reforzar los controles internos porque cuando hay debilidad en un funcionario o en un sector en específico deberían actuar los demás para prevenir pero sobre todo impedir una vez que un asunto esté en marcha que haya un perjuicio económico para la ciudad Alarcón insiste además en que previo a la contratación de un funcionario municipal al menos para rangos superiores se debería revisar si cuenta o no con experiencia en administración pública El gobierno suma a los cupos que tienen las universidades del país 20 mil becas para jóvenes que quieran acceder a carreras técnicas la CENESIT firmó un convenio con 21 institutos técnicos y tecnológicos superiores particulares tras graduarse del colegio muchos jóvenes han estado relegados de la educación superior por diferentes motivos pensando especialmente en ellos en la población de escasos recursos la CENESIT firmó un convenio para entregar 20 mil becas para ofertar a nuestros jóvenes ecuatorianos y así sumar a los 120 mil cupos que las universidades públicas y institutos públicos están brindando becas completas esto quiere decir colegiatura y matrícula 100% en los institutos privados en las carreras que ellos escojan vamos a dar becas a los estudiantes que realmente tienen escasos recursos económicos en total son 21 institutos técnicos y tecnológicos superiores los que participarán en este convenio para que jóvenes accedan a estudios de tercer nivel técnico en todas las modalidades a partir del mes de mayo pues la convocatoria va a estar abierta va a estar a través de nuestros canales oficiales de nuestro portal de servicio hemos querido sumarnos a la CENESID y con todas las instituciones que controlan a la educación superior la secretaria de la CENESID explica cuáles son los requisitos para acceder a las becas en primera instancia tener un título de bachiller y pues posteriormente cumplir con determinados parámetros de políticas de acción afirmativa para que sean ellos quienes tengan una primera opción por ejemplo personas de extrema pobreza jóvenes de situación de vulnerabilidad víctimas o hijos de víctimas de femicidio también soy becado en el instituto me dieron la beca por el proyecto que estoy y me dijeron que era bueno y me están ayudando demasiado solo te dicen que modabilidad y listo y anunció además la secretaria Montalvo que este año el gobierno invertirá 23 millones en becas y ayudas económicas para la educación superior más noticias en 24 horas miembros de la fundación de desarrollo integral para la inclusión y diversidad piden al municipio que concluyan con el proyecto de una cancha inclusiva en el parque la carolina este es un espacio de recreación que esperan se convierta en una escuela deportiva para personas con discapacidad esta cancha inclusiva ubicada en el parque la carolina parecía un sueño lejano para los miembros de fundenid durante los últimos 10 meses la empresa de movilidad y obras públicas trabajó en la remodelación de este espacio hace 4 años iniciamos la lucha por esta cancha inclusiva por la ciudad de Quito para las personas con discapacidad luchamos por una cancha y baños accesibles fundenid está conformada por 150 personas su sueño es convertir a la cancha en una escuela de deportes para personas con discapacidad la primera escuela de deporte adaptado queremos hacer el básquet atletismo y el tenis tenis inclusivo personas con discapacidad aunque la remodelación tiene un avance del 75% los usuarios temen que los trabajos no finalicen hasta el cambio de administración el pedido es que las autoridades actuales dejen culminando este proyecto porque usted sabe el cambio de las mismas va a provocar muchos problemas cambio de aros queremos techar la cancha queremos que se termine nuestras instalaciones completamente la dirección de parques del municipio señala que han rehabilitado totalmente la cancha e instalaron rampas ahora los trabajos están centrados en la construcción de los servicios higiénicos especializados va a tener un baño para hombres uno para mujeres un lugar un camerinos donde ellos puedan inclusive guardar repuestos de sus sillas de ruedas aunque reconocen que hubo ciertos atrasos en los procesos de contratación afirman que la obra estará lista para el 12 de mayo creo que la obra principal como le dije el tema de la cancha y los camerinos de baños ya está vamos a hacerla vamos a entregarles inclusive en esta administración y creo que es la parte pesada de la obra los miembros de la fundación solicitan al próximo alcalde que genere más proyectos inclusivos la discapacidad no está en la persona no está en el individuo en el ciudadano sino está en una ciudad en una sociedad que no brinda las facilidades las garantías y que no respeta los derechos de las personas con movilidad o con inconvenientes en la movilidad una vez que finalicen los trabajos el distrito metropolitano de Quito tendrá la primera cancha inclusiva los avances en la tecnología de la inteligencia artificial están siendo aprovechados por varios desarrolladores de software en el Ecuador uno de ellos ha creado un robot que se convertirá muy pronto en el presentador de videos educativos y cuyo funcionamiento se sustentará totalmente con inteligencia artificial inteligencia artificial parece ser el término de moda en lo que va de este año y con justa razón en cuestión de meses han aparecido plataformas que permiten generar todo tipo de contenido en base a programas que aprenden de manera autónoma con resultados sorprendentes desarrolladores en Ecuador como Diego ya lo están utilizando él tiene una empresa de robótica desde hace 18 años y ahora quiere acercar la inteligencia artificial a personas no expertas en programación o informática vamos a lanzar un proyecto de canal en YouTube posiblemente en donde cualquier persona puede tener acceso a ciencia y tecnología incluso sin saber nada de programación para entender mejor qué es la inteligencia artificial y cómo lo puedes utilizar en el día a día para tu beneficio la idea es enseñar sobre inteligencia artificial a todo tipo de público el programa estará a cargo de Dragobot una especie de dragón quien junto a un avatar que aparecerá como un holograma serán los próximos presentadores de un programa de YouTube el guión la animación mecánica y digital así como la composición de los videos serán realizadas por medio de inteligencia artificial la idea es que este robot tú le puedes enseñar dar una plataforma un grupo de datos de ingreso que le sirven para aprender y entrenarse así es como se denomina es un es un entrenamiento que luego el robot puede empezar a utilizar para interactuar con las personas lo interesante es que luego de la programación inicial el sistema se va perfeccionando a sí mismo la pregunta es hasta qué punto su creador tiene control sobre ellos en las estructuras electrónicas que tú creas y de datos que se crean para este tipo de máquinas llega un punto en el que es tan grande la red que estás creando que es imposible que tú puedas entender como humano qué es lo que está pasando lo mismo pasa que hay una inteligencia artificial tú puedes armar estructurar el proceso pero no puedes seguir todos los patrones de lo que está haciendo la máquina esto es tan solo una aplicación de la inteligencia artificial y quizás estamos presenciando el inicio de una nueva era de la humanidad creo que estamos en un tiempo que es un cambio estructural gigante es una nueva revolución industrial que nadie se da cuenta tal vez y como toda revolución las cosas cambiarán radicalmente no somos conscientes pero muy pronto la forma de trabajar sus efectos en la productividad darán un salto inimaginable eso sucederá cuando entendamos el potencial que nos brinda la inteligencia artificial yo no creo que eso sea un peligro a menos que no te subas a la ola lo que yo pienso es que tú tienes que usar estas herramientas apropiarte de estas herramientas y con estas herramientas ser 10 veces 20 veces más productivo de lo que eras antes la inteligencia artificial nos obligará a adaptarnos a nuevas reglas de juego pero lo justo es que todas las personas tengan acceso a esta tecnología porque de no ser así podría generar mayores brechas sociales Río Bamba vive a lo grande sus festividades por su independencia eventos culturales de entretenimiento son parte de la alternativa para los turistas nacionales y extranjeros la de las primicias celebra 201 años de la batalla de Tapi con este motivo se desarrolló el desfile cívico-militar varias delegaciones estudiantiles desfilaron acompañados por bandas de la paz una integración de colegios fiscales y particulares así también se realizó el desfile de la alegría lleno de colorido con la participación de danzantes bailarines música y cultura por instituciones de la ciudad y de otras provincias celebrando estos 201 años de independencia de nuestra ciudad y lo hacemos siempre con el fervor cívico con ese orgullo de sentirnos hijos de esta tierra podemos ver todo tipo de cultura que son las raíces de nuestra identidad como ecuatorianos la alegría fue la tónica principal las fiestas de Río Bamba lo mejor de lo mejor la ciudad bonita mis hermanos que vienen de Quito a festejar aquí las fiestas con un sentido homenaje a la capital de la provincia de Chimborazo por su independencia en la sesión solemne se reconoció la labor de personas que contribuyeron al progreso de la ciudad a la familia Veloz Falconí merecedor de la condecoración al mérito postmortem personaje ilustre Pedro Vicente Maldonado recordar es vivir Carlos Veloz fue escritor y periodista fundador de los Boy Scouts en Chimborazo llevó vidas paralelas con su esposa María Inés Falconí quien fue consejera principal de Río Bamba en 1926 varias son las actividades programadas a desarrollarse en este mes de abril se invita a turistas nacionales y extranjeros a ser parte de la celebración de los 201 años de independencia de Río Bamba y ahora les contamos que este fin de semana en Ibarra Don Luis Heriberto con su familia más cercana disfrutaron entre cantos y bailes el homenaje por sus 102 años de vida Luis Heriberto Aguirre Domínguez nació en la parroquia San Roque del Cantón Antonio Ante fue agricultor y administrador de haciendas su familia más cercana festejó a lo grande sus 102 años de vida anécdotas y recuerdos no faltaron cuando se iba a los viajes no sabía traer recuerdos para toda la familia y él era demasiado emocionado y orgulloso de todos para mí mi abuelito siempre va a ser el mejor que le quiero mucho que siga cumpliendo muchos más años su familia se siente orgullosa y admiran al cumpleñero su carisma júbilo y valores humanos son la huella que ha plasmado de generación en generación esas virtudes y esos principios están cimentados en toda la familia con el ejemplo y la trayectoria que nuestro querido padre nos ha dado durante toda su vida que siempre estemos pendientes de él el tiempo vuela a Dios gracias la salud que tiene que nos dé unos añitos más y siempre mantenernos unidos la pasión por la música la lleva en la sangre y este día muy especial no podía faltar la canción favorita de don Luis tomaba antes pero ahora no hay quien me dé hijos nietos bisnietos y más familiares homenajearon de la mejor manera al cumpleñero con más edad en la ciudad blanca del ecuador y vive el cumpleñero felicidades 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 a don Luis y a toda su familia amigos ahora les contamos que Ariana Godoy una de las más grandes autoras de adultos jóvenes llegó hasta nuestro país para presentar su nueva saga de libros para todos sus lectores en el ecuador la escritora de nacionalidad venezolana estuvo en librería española presentando el tomo y su trología de libros titulado La Revelación que narra la historia de un vampiro y una mujer que se resiste a abandonar su humanidad y a no convertirse en vampiro Ariana Godoy es una de las escritoras más leídas por adolescentes y ya ha vendido más de un millón de ejemplares a lo largo de todo el mundo bueno a mi me gusta mucho lo que he escuchado hasta ahora de que son libros que se leen muy rápido que son lecturas frescas que son historias muy llevadas por los personajes o sea me gusta mucho escribir siento que mis historias están más guiadas por personajes que por tramas bueno quizás la excepción sea la revelación que es un poquito más trama que personajes pero lo que mueven mis historias son los personajes entonces me gusta cuando las personas dicen no que sentí tanto con este personaje o con este o que me lo leí en una noche no pude parar cuatro creo que eso me hace sentir muy bien como escritora porque quiere decir que agarre el lector y no lo solté eso como se me pidió pero lo solté es que no se duele no se duele a mi no se duele